Los datos para ganar en los animalitos Selva Plus. Este miércoles 9 de octubre de 2024, son los siguientes. Esto después de un análisis hecho por la inteligencia artificial ChatGPT, de los últimos 100 resultados. Antes de comenzar con los pronósticos, quiero decirte que con nosotros recarga.net. Puedes jugar animalitos vía WhatsApp, desde la comodidad de tu hogar o cualquier sitio donde te encuentres. Juega en Selva Plus. Guacharo Activo Ruleta Royal Chance Animalito Loto Chaima Granja Plus Animalito Millonario Y el Terminalito Trabajamos en el horario de 9 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Juega y cobra al instante por pago móvil de cualquier banco en Venezuela. Contáctanos por el WhatsApp 044-767-3490. Los números que más se han repetido en los últimos sorteos y que pueden volver a salir porque están calientes son Números a considerar, tienen muchas probabilidades de salir hoy, 17 pavo. 8 ratón 10 tigre 32 ardilla 28 samuro El animalito que tiene más tiempo sin salir es la vaca. Aquí tienes algunas sugerencias para las próximas 11 jugadas, con un máximo de 4 o 6 números por jugada. Combina los números más frecuentes con algunos de los números a considerar, por ejemplo, 17 pavo, 8 ratón, 5 león, 13 mono. Experimenta con diferentes combinaciones de los números más frecuentes y los números a considerar en cada jugada. Recuerda que la lotería es un juego de azar, y estas sugerencias se basan en análisis probabilísticos. No hay garantía de que estos números sean ganadores en las próximas jugadas, así que asegúrate de jugar de manera responsable y dentro de tus posibilidades. No hay garantía de que estos números sean ganadores de los números más frecuentes, así que asegúrate de que estos números sean ganadores de los números más frecuentes.